Mientras en otros temas, el gobierno de Guanajuato, dicen activistas, todavía tiene mucho que cumplir, mucho trabajo pendiente para atender las 13 recomendaciones que envió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y mire, quien lo dice es la directora del Grupo Unido de Madres Solteras, Norma Nolasco, quien habitualmente ha sido, pues digamos, muy amigable con el gobierno estatal. Dio a conocer Norma Nolasco que desde hace dos meses, cuando el Instituto para las Mujeres de Guanajuato convocó a organizaciones de la sociedad civil a fin de hablarles sobre el trabajo que ha realizado el gobierno a favor de las mujeres. Bueno, pues de entonces a la fecha no se ha cumplido con todos los compromisos que se establecieron con el organismo del gobierno federal. En 2014, dijo la activista, se han registrado 45 asesinatos violentos de mujeres, solo 15 de ellos han sido tipificados como feminicidios. No obstante, mantuvo su postura de que no es necesario declarar una alerta de violencia de género para Guanajuato, porque dijo que no es la solución a los problemas de violencia contra las mujeres. Escuchemos a Norma Nolasco. Desde mi perspectiva personal, hace dos meses más o menos que lo veíamos, yo sentía que todavía faltaban muchas cosas por hacer. Así se los hice saber que no estaba todo como tenía que ser, que había que modificar algunas cosas, entre ellas el banco de datos, que no quedaba ahí como muy clarificada la idea, la cuestión de la capacitación sobre el tema de masculinidades a hombres que renuncian a la violencia. O sea, creo que sí quedan todavía muchos temas por abordar. Aún no se concluye el tiempo, estamos hablando que se estará concluyendo el 9 de enero. Yo doy mi voto de confianza a que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tengan y hagan lo propio.